La historia oculta de Sudamérica. La historia oculta de Sudamérica. Se presenta como el príncipe de la tribu de los Uga Mongulala, un pueblo que tiene recogido todo lo sucedido desde hace 15.000 años en el lenguaje de los antiguos dioses, desde su llegada procedente de las estrellas, así como la creación de las diferentes tribus indígenas de Sudamérica, la llegada a este territorio del pueblo nórdico europeo de los godos o la de los españoles en busca del nuevo mundo e incluso de los nazis de Hitler. Comienza la edad de oro con la llegada de los maestros antiguos. Así cuenta. La historia oculta de Sudamérica. En cada uno de sus pies. Constituía la característica de su origen divino. Los dioses escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y les transmitieron sus conocimientos, llegando a fundar la tribu de los Uga Mongulala, que se traduce como las tribus escogidas aliadas. Y como una muestra de su alianza eterna, se mezclaron con sus servidores. Así, los Uga Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados, pero sin los seis dedos en manos y pies. Con sus conocimientos, construyeron primero a Canis, primera fortaleza, situada en México. Después, Acacor, segunda fortaleza. Y por último, Acajim, tercera fortaleza. Acacor está situada sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza, entre los países llamados Perú y Brasil. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron tres recintos religiosos sagrados. Salacere, en las zonas altas del Gran Río. Tiahuanaco, sobre el Gran Lago. Y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga Mongulala. En el centro, se levantaba una gigantesca pirámide. Y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma, en la que los dioses celebraban extrañas ceremonias, desconocidas para la tribu. Acacor yace ahora en ruinas. La gran puerta de piedra está derruida. Las lianas crecen en el Gran Templo del Sol. Los Uga Mongulala acordaron destruir la ciudad, para que ésta no revelara la presencia de su pueblo a los blancos bárbaros. Así es como llamaban a los europeos. Es por esto por lo que se vieron obligados a abandonar Acacor, huyendo al interior de las residencias subterráneas, el último regalo de los dioses. Las estancias subterráneas están compuestas por trece ciudades y unidas entre sí por túneles, ocultas en el interior de las montañas de los Andes y confeccionadas en imagen a la constelación de Esberta, el hogar de los padres antiguos. En el interior del templo hay doce entradas a los túneles que unen Acacor inferior con las otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano con una altura de cinco hombres, y serían necesarios varios días andando para alcanzar cualquiera de estas ciudades desde Acacor. Las doce ciudades del interior de la tierra están iluminadas artificialmente a través de espejos de plata. Disponen de agua procedente de las montañas, y en caso de emergencia, las residencias subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Los Uga Mongulala nada saben sobre la construcción de Acacor inferior. Su historia se pierde en la oscuridad del pasado. Y los dioses gobernaron desde Acacor. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros. Naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. Pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo. Porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo Padre. Pero llegó el día en que los dioses abandonaron a los Uga Mongulala. En ese momento comienza el año cero de la crónica de su pueblo y también un periodo de oscuridad. En el año 13, que corresponde al 10.468 a.C. de nuestra era, sobreviene la primera gran catástrofe, que afectó no sólo a su pueblo, sino también a otras civilizaciones de todo el mundo. Y es recogido por muchas culturas. En algunas lo conocen como el diluvio. Lo que estaba abajo se puso arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. En este caso, el pueblo de los Uga Mongulala se refugió en las residencias inferiores, tal y como les ordenaron los dioses antes de su partida. Pero, ¿cómo sabían estos dioses qué acontecimientos sucederían en la tierra? Los Uga Mongulala hablaban de otra raza, posiblemente extraterrestre, con la que estaban en guerra sus dioses. Nuestros sacerdotes dicen que en el periodo anterior a la hora cero, existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del Gran Templo del Sol en Akakor, las extrañas criaturas parecían hombres, tenían mucho pelo y eran de piel rojiza. Como los hombres, tenían cinco dedos en las manos y cinco en los pies. Más de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Según narran las crónicas de Akakor, después de esta catástrofe la estructura geológica del terreno cambió y los lugares sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa fueron destruidos por la furia terrible de los dioses. A esta primera catástrofe le siguió otra. Castigaremos al pueblo, lo erradicaremos de la faz de la tierra, al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque han rechazado nuestro legado. Los Uga Mongulala estaban al borde de la extinción, a consecuencia de las guerras con otros pueblos. Pero según narran sus escritos, los maestros antiguos regresaron. En el año 7315 y 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus escogidas regresaron a Akakor y asumieron el poder. Los dioses apenas permanecieron tres meses con los Uga Mongulala. Seguidamente, abandonaron de nuevo la tierra. Tan solo los hermanos Lhasa y Samón no regresaron al lugar de sus padres antiguos. Lhasa se estableció en Akakor. Samón voló hacia el este y fundó su propio imperio. A menudo Lhasa estaba ausente con su disco volante. Visitaba a su hermano Samón. Volaba al poderoso imperio del este y llevaba consigo una extraña vasija que podía atravesar el agua y las montañas. Las crónicas no recogen exactamente dónde se asentó Samón. Lhasa era el hijo elegido por los dioses y según cuentan nadie podía derrotarle ni matarle. Él fue quien reconstruyó el antiguo imperio e incluso lo amplió, ordenando la construcción de nuevas fortalezas, entre ellas Machu Picchu. También construyó la ciudad de Ofir en la desembocadura del Amazonas que estuvo comerciando con el imperio de Samón durante 2.000 años. Durante los 300 años de su reinado sentó las bases de un poderoso imperio. Luego regresó con los dioses. El siguiente hecho histórico tuvo lugar en el año 7.951, 2.470 a.C. Cuando Viracocha, segundo hijo del rey Sinkaya, descendiente de Lhasa, quiso reclamar su poder y desafió las leyes de su pueblo para finalmente abandonarlo, fundando su propio imperio, el Imperio Inca, el cual bajo su mandato se convertiría en una gran potencia que llegó a amenazar a la tribu elegida. Esta traición fue predicha por los sacerdotes que podían vislumbrar el futuro y sabían interpretar las señales y sabían que traería consecuencias desastrosas, culminando con la llegada del hombre blanco. Los incas se extendieron sometiendo a muchas tribus y aumentando su territorio en perjuicio del pueblo escogido. Pero sucede un hecho determinante, la llegada de los godos, así es como ellos se hacían llamar, que provenían del Imperio de Samón, hermano de Lhasa. Los godos sabían de la existencia de los Uga Mongulala porque en su tradición los conocían como su pueblo hermano. Según los relatos de los godos, también su historia tenía un origen divino. Muchos miles de años después, los godos se vieron forzados por el hambre y por las tribus hostiles a desplazarse hacia tierras extranjeras y viajaron a las tierras de su pueblo hermano. Así fue como los godos llegaron al imperio de las tribus escogidas y así fue como se establecieron en Akakor. Ahora existían dos clanes más una solamente. No hubo ni peleas ni discordias. La paz reinaba entre ellos. No hubo ni violencia ni disputas. Sus corazones estaban apaciguados. No conocían ni la envidia ni los celos. Ahora Akakor contaba con la ayuda de un pueblo más avanzado tecnológicamente y con más conocimientos en la guerra, lo que supuso el resurgir del imperio. Así vivieron mil años de paz, firmada con los incas desde la llegada de los godos. Pero esta etapa se vio interrumpida con la llegada del hombre blanco. El hombre blanco, a partir de 1492, se extiende por América. La llegada de los españoles, hombres barbudos, causó alegría a los pueblos indígenas, creyendo que habían regresado los dioses después de 6.000 años. Pero los sacerdotes, que conocen todas las cosas, que ven el futuro y para quienes nada permanece oculto, observaron signos ominosos en el cielo. Muy pronto, se descubrió que las noticias sobre el retorno de nuestros maestros antiguos constituían un cruel error. Los Uga Mongulala se vieron obligados a retirarse a las ciudades subterráneas interiores, abandonando ciudades como la de Machu Picchu. Desde la llegada de los españoles, el pueblo indígena ha visto como su espacio exterior ha sido invadido por explotadores del caucho, buscadores de oro y todo tipo de saqueadores, lo que provocó constantes enfrentamientos con los Uga Mongulala. Hacia el año 1936, tras asaltar un asentamiento blanco, tomaron como prisionera a una monja alemana que pronto se ganaría los favores de la tribu y se casaría con el rey del pueblo. Esta mujer, viendo que el pueblo iba desapareciendo poco a poco, viajó a su país en busca de aliados, regresando a Akakor con representantes de la Alemania nazi con los que firmaron una alianza, mediante la cual se les proveería de material de guerra y soldados para instruirles y así poder hacer frente a los blancos bárbaros. Los nazis no solo buscaban un aliado más que se sumara a su causa. También querían apropiarse de los conocimientos de los pueblos antiguos. Se sabe que a través de los departamentos secretos de la Alemania nazi, Hitler buscaba las entradas secretas al mundo subterráneo, además de tecnología antigua. Llegaron soldados alemanes entre 1941 y 1945, fecha en la que alcanzaron la cifra de 2000. Pero al acabar la guerra, las comunicaciones se cortaron y los alemanes quedaron atrapados en Akakor. Estos pasaron a formar parte de la tribu, ya que no les podían dejar marchar por si revelaban la existencia de la ciudad oculta. Después de la Segunda Guerra Mundial, unas 30.000 personas vivían en las ciudades subterráneas. Algunas quedaron desiertas, llenas de objetos y de material de guerra. La luz artificial todavía iluminaba las trece ciudades de los dioses. Las grandes puertas de piedra todavía pueden ser movidas tan suavemente como hace 10.000 años. Los alemanes interpretaron que los padres antiguos habían abandonado las residencias de los dioses en una huida precipitada, pero no pudieron explicar el secreto de Akakor Inferior. Su construcción es un misterio tecnológico. Porque los supuestos dioses construyeron las ciudades según sus propios planes, desconocidos para los Uga Mongulala. Solamente cuando ellos regresen comprenderán los humanos sus trabajos y sus actos. En 1968, tras la muerte del jefe Shinkaya, el Consejo Supremo se reunió para elegir al nuevo príncipe y legítimo gobernador de los Uga Mongulala. Tatum Kanara, como hijo legítimo entre Shinkaya y la monja alemana, fue escoltado por el sacerdote a las regiones secretas de Akakor Inferior. Yo entré en el recinto religioso secreto, envuelto en el traje dorado de Lhasa. Descendí por una espaciosa escalera. Me condujo al interior de una habitación. Repentinamente, una voz parecía proceder de todas partes. Me llevó a una tercera habitación, aún más profunda e interior. En el centro se encontraban cuatro bloques de piedra transparente. Cuando lleno de terror pude acercarme, descubrí en ellos a cuatro misteriosas criaturas, cuatro muertos vivientes, cuatro humanos durmientes, tres hombres y una mujer. Yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían seis dedos en las manos y seis dedos en los pies. Tras mi regreso del recinto religioso secreto trece días después, el sumo sacerdote me saludó con el nuevo legítimo gobernante de los Uga Mongulala. Había quedado profundamente impresionado por las misteriosas criaturas. ¿Estaban vivas o muertas? ¿Eran los dioses? ¿Quién las había colocado allí? Ni siquiera el sumo sacerdote conocía la respuesta. Según las señales, el final de los Uga Mongulala está cerca, si no se ha producido ya. Es por eso que Tatún Kanara intentó buscar ayuda desvelando esta historia. También han predicho que una tercera gran catástrofe acontecerá, la cual afectará enormemente a la humanidad. Solo entonces regresarán los dioses. Y surgirá un nuevo mundo en el que los hombres, los animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada. Entonces comenzará la nueva edad de oro. ¿Es posible que esta historia sea auténtica? ¿O acaso fue solo una invención de Tatún Kanara o incluso el periodista alemán Karl Brueger? No podemos saberlo con certeza, pero hay tantos detalles en el relato que nos hacen plantearnos la posibilidad de que Acacor sea real en contraposición con la historia oficial. Sería una más de las tantas experiencias relatadas por todo el mundo que no encajan con la historia preestablecida. Un misterio que de momento sigue sin respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.